Hola que tal amigos de Radiación TV, hoy traigo un nuevo video y esta vez les voy a enseñar como cambiar el tono de su teléfono celular Si tu ya lo sabes, bueno pues dame like y ya no lo veas, porque este video es para los que no saben colocar un tono de llamada en su teléfono celular con Android todas las versiones Es muy fácil, nos vamos a buscar aquí en la caja de aplicaciones, que es este botón de aquí y vamos a buscar la tuerca, yo le digo que es la tuerca, que es la de opciones Vamos a buscar la tuerca, aquí está, si se dan cuenta es este, lo voy a volver a poner y le damos en la tuerca, esa es una forma de entrar Otra forma es deslizando de arriba hacia abajo su dedo, más hasta abajo y aquí hay una tuerca Le damos en esa tuerca y nos va a llevar al mismo lugar, vamos a ir a donde dice notificaciones En notificaciones nos vamos a ir a esperar, nos vamos a ir a donde dice sonido, aquí está sonido En sonido nos damos cuenta que hay varias opciones, nos vamos a encontrar una que dice volumen multimedia Otra que dice volumen de alarma, volumen de tono, vibrar también al llamar Esto quiere decir que vibrará también cuando llame la llamada, muchas personas les gusta, a mi no me gusta El no molestar, el tono de llamada, aquí está lo que andaba buscando, tono de llamada, le damos tono de llamada Y vamos a ver, algunos les va a salir así, que tenga este tipo de archivos, les recomiendo que diga solo una vez Otra vez vamos a hacerlo y dice tono de llamada y les recomiendo que siempre le den a este como monstruito de android Así, porque si no, no van a poder entrar a esto Y se dan cuenta, pues aquí hay muchos tonos, yo tengo este Lo voy a subir Pero podemos coger otro Esto es como Como ven Espero que les guste Lo voy a dejar este, me gusta Como ven ¿Cuál les gusta? Yo le voy a dejar ese Y ahí está mi tono de llamada Y vamos por la notificación Tono de alarma, bueno pues tono sonido de encendido Vamos a poner que sí Alerta de emergencia Vamos a poner que suene Todas las alertas Mostrar Transmisiones Mostrar transmisiones de prueba del sistema de alarma Lo voy a dejar ahí Ver alertas de prueba Ver alertas de prueba del sistema de comercial de alerta móvil También Y pues ahí ya se va a quedar Y bueno, eso es todo en este video Así cambias los tonos En lo que es los tonos de notificaciones predeterminados Pues podemos saber también Por ejemplo, tono de notificación predeterminado Yo tengo este Que es cuando llega un mensaje Estos son los mensajes Entonces a mí me gusta ese Pero a mí me gusta este Pero tú puedes escoger algún otro Voy a dejar ese Y bueno, esto sería todo Así ya tenemos el tono de mensaje Y el tono de llamada Les mando un saludo a todos los que nos siguen A través de las redes sociales Busquen mi página de Facebook También ahí puedo dar respuestas Se llama Radiación TV Y también los invito a que suscriban a este canal Si quieres saber algo Mándame un mensaje Mándame un mensaje y de volada Les voy a contestar todos sus mensajes A todos, a todos, a todos No hay nadie que lo deje sin respuesta Saludos a todos los seguidores También de la fanpage Y saludo en especial a Diego que siempre ve mis videos A Rosita que la amo mucho Y a... ¿Quién más le va a mandar saludos? Es que se me olvida Pero pues a la mamá de Diego También un saludo Y a todos, 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 todos Todos los que siguen este video Nos vemos Hasta la próxima